El 16 de octubre no había peronismo y el 17 la plaza Sena, donde había socialistas, radicales, conservadores, comunistas, apolíticos, todos buscando al general para rescatarlo de la cárcel y esa plaza se retira siendo toda peronista. Un movimiento popular maravilloso que transformó la historia de nuestra patria, que le dio justicia social, que le dio un vínculo de afecto entre el líder y su pueblo, por eso la lealtad no es una lealtad boba, sino es una lealtad de ida y vuelta, un vértice que asciende y un vértice que desciende. El pueblo leal con su líder y el líder leal con su pueblo. ¿Se conoció una noticia trascendente como es el hallazgo del cuerpo de Luciano Arrúa? Es un gran dolor, se encontró el cuerpo, escuchamos la conferencia de prensa que se hizo en el CELS, yo estuve reunido con los familiares y con la gente del CELS, teníamos previsto o está previsto todavía una reunión en el barrio, en La Matanza, el lunes próximo a las 11 de la mañana, con este episodio estamos hablando con los compañeros para ver si se certifica esa reunión, porque hay un jury de enjuiciamiento que necesitamos que llegue al Senado para poder cumplir con el pedido de jury a los que tienen responsabilidad institucional en el Poder Judicial con respecto a la causa. Y bueno, por supuesto con mucha preocupación, la falta de registros en nuestros cementerios es algo que también el juez Arias ha subrayado aquí en La Plata y en nuestra provincia y el hallazgo en un cementerio del cuerpo de Luciano Arrúa profundiza esa responsabilidad institucional. Venimos sosteniendo con proyectos, con gestión, que somos la única fuerza política en la Argentina que viene sosteniendo un debate de ideas y que viene desarrollando ese debate de ideas con la implementación de políticas públicas que han permitido desde la recuperación de YPF, la recuperación de los fondos de pensión, la recuperación de aerolíneas, la recuperación de la política y de la investidura presidencial y fundamentalmente una política de desendeudamiento que ha hecho que este país se convierta en una vanguardia en materia de desendeudamiento. Y por el otro lado también la reivindicación histórica que tanto Néstor como Cristina han venido manteniendo en torno a la política de derechos humanos como una política de Estado. Nosotros venimos sosteniendo que tiene que haber una estrategia de unidad dentro del Frente para la Victoria y con esta herramienta maravillosa que creó Néstor Kirchner con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se van a dar el 9 de agosto del 2015, vamos a participar con una propuesta para toda la ciudadanía platense.